Dejaste todo lo que tenías, para arrascarlo ya sabía Que a mí me alcanzan esas mentiras y no lo puedo resistir Y como siempre, yo allí presente, viendo como es capaz entre la gente Borrando rastros, vas olvidando y ya nada será igual Ya nada será igual Ya nada será igual, siempre sabrás que nunca quiero en ti Siempre verás mi mejor recuerdo, ya volverás porque yo sigo aquí Ya sentirás lo que yo siento Y aunque lo quieras negar y ocultar tus sueños No habrá más tiempo Perdiste todo lo que tenías por un amor que no valía Pasaste el tiempo a escondidas y yo sabiendo que te ibas te dejé escapar Ya no quiero hacer las obras de tu amor, me quedas con un poco de tu corazón Por eso yo te pido que no seas cobarde Y ver conmigo, siempre sabrás que nunca quiero en ti Siempre verás mi mejor recuerdo, ya volverás porque yo sigo aquí Ya sentirás lo que yo siento Y aunque lo que tenías por un amor que no valía Y aunque lo quieras negar y ocultar tus miedos No, 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 no hein No, no, no Cuando no me tengas arrepentirás Siempre sabrás que nunca te metí Siempre verás mi mejor recuerdo Ya volverás porque yo sigo aquí Ya sentirás lo que yo siento Y aunque lo quieras negar Y ocultar tus miedos No podés Esta vez No habrá más tiempo No habrá más tiempo No habrá más tiempo No habrá más tiempo No habrá más tiempo